Bueno mis estimados en esta otra mañana nos encontramos revisando el mismo vehículo Hyundai Atos, lo tenemos desde el día de ayer, tiene un golpe extremo al lado derecho y estaba por acá mirando pues como ya había visto que esta punta de eje ya había sido, le han hecho mantenimiento, aquí hemos guardapolvo y esas cosas vemos todo melo, pero sigue golpeando a este lado ya revisé pues lo que es la parte del lado derecho, suspensión terminal, rótula, tijera pero entonces aquí me llamó la atención esto vemos aquí el movimiento de esa pieza, de la triceta, vea como se desplaza aquí y esto pues si ocasiona de que trate de amarrarse en esos dados ahí en esa copa y genere que golpee, ahí vemos como se desplaza ya entonces pues una cosa que tenemos que corregir aquí, que tiene este vehículo porque cuando alza ya como 20 o 30 kilómetros, que hay 40, empieza a golpear durísimo entonces el problema que tenemos con esta belleza acá ok, ya vemos el desarme bacano que hicimos por acá, ya extrajimos el eje del lado derecho hicimos el desarme, por aquí extrajimos el aceite por lo tanto ya gastado el aceite por acá vemos el lado izquierdo, extrajimos los retenes de la caja están malos, aquí vemos el desarme de este otro lado y por acá tenemos lo que son los ejes aquí vemos el del lado derecho que está golpeando cuando va a cierta velocidad, unos 30 o 40 kilómetros ahí vemos, le falta un dado y al del lado derecho está completito ahí ahí lo vemos derecho, ahí están los tres dados a este le hace falta uno se ve que por aquí en la copa estaba pegando ahí se ve claramente que estaba pegando en la copa de pronto esta belleza tiene abierto el chasis o algo entonces estaba sobando aquí en la punta o algo estaba provocando bueno, entonces por eso le metieron por aquí como unas arandelas vean ahí vemos pues vemos esta bellecera entonces vamos a hacerle mantenimiento a estas bellezas de ejes pero aquí pues ya tenemos una punta lado rueda y la otra es lado caja y por acá los retenes entonces pues vamos a hacerle mantenimiento a estas bellezas fin de semana de acción aquí en Mecánica Fácil con Jonathan aquí ya estamos viendo los ejes del famoso Atos Hyundai Atos aquí ya vemos guardapolvos listos nuecitos con sus abrazaderas Melo lado rueda, lado caja y lado caja veanmelo ya en contado momentos vamos a instalarlo acá que ya puse por aquí lo que es el retén del eje también está malo por acá espero lo logren apreciar ahí se ve el retén nuevecito también vamos a instalar el aceite de la caja nuevo y también le vamos a poner lo que es la guaya del cruz por aquí donde va la guaya no la tiene vamos a instalarle una guaya nueva pues no vamos a dejar esta belleza funcionando Melo Caramelo ¿cómo va sintiendo bellecera? bien, bien pues lo único y ahora si ya puede subir a los 50 kilómetros por hora 60 ¿a cuántos que anda usted? ¿a cuántos que anda usted? ¿a 60, 70? no, no, eso no funciona eso me lo arreglaron no, no lo arreglaron dos veces funciona un día y ya lo traía hacia aquí la otra ya se desconecta, ¿no? sí, eso no ya me cansé de estarlo llevando para eso estamos molestando con esa vuelta bueno, pero él lo va sintiendo bueno, Melo el cruz le quedó bacano a mí me molestaba mucho que para andar sí apenas arrancaba y colocaba segunda y mismo me la botaba ahí mismo botaba la segunda y como tenía el problema del cruz entonces él me entraba muy duro, muy difícil tenía que hacer mucha fuerza estaba bastante difícil el cruz, ¿no? sí, porque tenía que meterle mucha fuerza ahí al piso ajá digamos, él desengranaba sí más de la mitad y para poder meterle cambio para poder engranar tenía que meterlo bien al fondo y estaba lindísimo estaba bien llevado eso no, me estaba moviendo la... en esta prueba de ruta vamos Melo sentiré usted close, mejor dicho, como mantequillo sí, lo único es, sí, pero como pues, acostumbrado a otra cosa pero que me tire hacia arriba pues está tirándolo pues, como quitar un resorte sí pero mejor pues sí, sí, claro le va a mejorar muchísimo porque así nomás tengo que decir una media fuerza y al pará eso, suéltelo más rápido ok